Regresamos con más noticias y más resumen de todo lo que ha acontecido durante los últimos meses en torno al caso de Begoña Gómez, pero les voy a pedir que hagan una regresión en el tiempo y que recuerden esos días que el presidente del gobierno se tomó para reflexionar. Sánchez ordenó, ojo, que parecía que el hombre estaba ahí alicaído, recuerdan, ¿no? Que estaba de capa caída porque el hombre no sabía muy bien qué hacer, porque claro, había gente que no había sacado pecho por su señora esposa y parecía que estaba el hombre ahí que había bajado a la guardia. Que va, es un ser perverso, tan perverso como para utilizar aquellos días para ordenar un examen de pruebas incriminatorias de Begoña Gómez en los cinco días de la celebérrima carta enamorada. Pedro Sánchez no perdió el tiempo en sus cinco días de la carta del hombre profundamente enamorado, no. Fuentes socialistas afirman que un núcleo absolutamente cercano y reducido de personas sí estaban al corriente de lo que ocurría aquellos días y lo que ocurrió fue la petición, ojo, fue la petición de un análisis de las pruebas incriminatorias que podían salir a la luz sobre los negocios de Begoña Gómez. En fin, echa la regresión en el tiempo, María, menuda tomadura de pelo. Bueno, de hecho, se retira por segunda vez estos días, que hace 24-48 horas, Pedro Sánchez con Begoña Gómez, con su mujer, aterrizaron en Lanzarote para pasar sus vacaciones. Eso lo vamos a contar luego, no me haga usted de spoiler. En el Palacio de la Mareta. Segunda reflexión. Bueno, estaba claro que era una estrategia retirada para pensar, pero para pensar en él y para pensar en cuál iba a ser su siguiente paso. De hecho, esa carta es como una maniobra de distracción, porque no hemos hecho más que hablar de la carta y de su relación profunda hacia su mujer. Sin embargo, el día que ella declaraba el 5 de julio en Plaza de Castilla, él estaba viendo el fútbol. Él ni siquiera estaba en España, ni se planteó acompañarla. Entonces, bueno, pues entiendo que ella al juzgado y él al fútbol. En fin, le digo un poco en modo chascarrillo, pero... ¿Pero por qué? ¿Acaso tú crees que no se aman profundamente? Si empezamos a tirar del hilo como una telenovela, no sé dónde podríamos llegar. Lo que sé que ese día ella estaba sola en el juzgado y él estaba en el partido de fútbol de España. Comentabas además que había llegado en su segunda reflexión al Palacio. Bueno, pero esto sí, pasando por unas vacaciones privadas en Islandia donde no sabemos, ¿verdad?, si quizá ahí están haciendo, están ensayando la próxima declaración, ¿no? Exactamente. ¿Qué ha pasado y que además... Cuéntanos además qué ha sucedido con esta llegada a Tenerife. Pues en este caso Lanzarote, bueno, ha creado mucha expectación e indignación también porque claro, los canarios sinceramente se encuentran cansados de la situación que está viviendo el archipiélago con la llegada masiva de pateras a diario, con la inmigración ilegal y por otra parte hay también un dato clave. No sabemos si va a despachar este año con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero reclamamos también que en una zona turística y privada, ¿no?, de una zona, digamos, de la Yerset, vamos a decir, también turística de Lanzarote, Zapatero tiene una mansión de lujo que también va habitualmente, o sea, que a lo mejor incluso está a despachar. Y sin contar con que el Falcon es el avión que usa el presidente para llegar a un palacio que pagamos todos los españoles porque pertenece a patrimonio. La acusación del caso Begoña Gómez pide al juez los vuelos oficiales, ojo, a la República Dominicana con Sánchez en la Moncloa. La asociación Actuir Personada, como saben, como acusación popular en el caso de la esposa del presidente del gobierno ha solicitado toda la información sobre los vuelos oficiales efectuados a la República Dominicana desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. En una tercera ampliación de la querella de seis páginas a la que ha tenido acceso Libertad Digital, que es el medio en el que me estoy basando, esta acusación popular denuncia diversas prórrogas y modificaciones de un expediente de contratación público adjudicado a Globalia que a partir de 2018 supieron aproximadamente un monto importante de dinero. Habida cuenta de los indicios del presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que presentan las conductas llevadas a cabo por Begoña Gómez respecto a Globalia, tal y como señala la querella de Acte Oír, resulta cuanto menos curioso que esta misma compañía pudiera haberse visto beneficiada no sólo con el rescate que ya se instruye y que ahora se solicita que se investiguen tales diligencias por conexión de sujetos, objetos, adjudicaciones públicas y contexto temporal. Pide al juez los vuelos oficiales a la República Dominicana. Miro a William porque efectivamente de la República Dominicana hablábamos hace apenas unos minutos. Conexión República Dominicana. Yo creo que son tantas cosas, ¿verdad? Sí, o sea, esto es de infarto, ¿no? Es una idea mía. No, no, esto es intenso, es intenso el tema. Y María acaba de agregar algo muy importante, ¿no? Ese probable encuentro entre Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en las Islas Canarias, ¿no? Vendrá Zapatero a explicarle a Sánchez cómo ganó Nicolás Maduro las elecciones y por qué España tiene que mantener esa actitud que están manteniendo que da vergüenza. El ministro de Asuntos Exteriores tratando de mantener una equidistancia cuando hay un régimen criminal, una organización criminal que después de haber perdido las elecciones está matando a la gente, persiguiendo a los venezolanos en la calle, causando más tragedia y más dolor. Entonces hay que estar muy atentos a ese encuentro allí, ¿no? Pero lo de República Dominicana es parte de esta fiesta, ¿no? Lo bien que se lo pasan en República Dominicana. Mira, yo creo que nos han malacostumbrado, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Nos convocaron a elecciones antes del verano y tuvieron al país en una situación de ansiedad. Antes no, ya prácticamente comenzado el verano. Bueno, ahora la canción del verano de este año ha sido la fuga de Puidemont. Esa es la canción del verano. Esa es materia, desde luego, de otros programas de los cuales naturalmente también nos hemos ocupado como no podía ser de otra manera. Paul Victoria, ¿qué busca la acusación? Porque le pide esos vuelos a la República Dominicana con Sánchez en la Moncloa. Es que, vamos a ver, Pedro Sánchez no es un espía. No es, o sea, es decir, habrá agencias de inteligencia que tengan que hacer sus cosas, operaciones secretas donde no se reporte a dónde van ni por qué van. Por eso es una agencia de inteligencia de cualquier país. Pero es que el presidente de un país, como en este caso Pedro Sánchez de España, es que no puede tener una vida oculta, además en un avión que es del gobierno, que ni siquiera es su avión privado. Entonces, ¿cómo es posible que haga 39 viajes que no se sepa quiénes iban dentro del avión? Es que eso no se puede consentir en una democracia ni en ningún sitio con sentido común, que una figura pública pueda hacer eso sin que haya consecuencias. O sea, a mí me sorprende que a estas alturas todavía no se haya aclarado eso. Y todo esto es que es completamente inaceptable. O sea, hay otras cosas que pueden ser quizás debatibles, pero es que, ¿cómo puede ser si él no es espía, si no es presidente de gobierno en una vida pública que representa a la totalidad de los españoles? Que la totalidad de los españoles no sepa lo que hace en materiales públicos estatales como es el Falcon. El cierre digital tiene información sobre qué está pidiendo la acusación que pretende encontrar en esos viajes a la República Dominicana, estrechos naturalmente con el caso Begoña Gómez. Bueno, está claro. Ver qué tipo de conexiones puede haber con este país, si presuntamente hay relación también con los negocios, con algunos ministros y efectivamente qué pintan ellos en República Dominicana. Pero también apuntando a Tomás, ya que las acusaciones populares piden estas conexiones. Pero fijaos también el verano pasado en el cierre digital les tapamos, si mal no recuerdo, en el periodo vacacional de Sánchez con Begoña. Creo que fueron alrededor de 17 viajes en Falcon entre Madrid y las Islas Canarias. Nosotros decíamos es que cada dos o tres días está usándose el Falcon en este tipo de viajes. Y además, curiosamente, entre Lanzarote fueron a La Palma en Falcon por el tema del volcán de La Palma. O sea, no se entiende que un viaje que solo dura media hora entre islas usa el Falcon también para eso. Interesantísimo, qué duda cabe. Sin embargo, como estamos centrados en el caso Begoña Gómez, probablemente nuestros telespectadores tendrán el mismo interés y la misma curiosidad que yo. ¿Qué relación puede haber estos viajes a la República Dominicana con el caso Begoña Gómez? Porque desde luego esta aportación de María Montero es de enorme interés. Sin embargo, no veo la relación. Todas las sospechas parecen indicar que es como se llevaban dinero a República Dominicana para blanquearlo y ya después regresarlo a España y a blanquearlo. Pero es un dinero presuntamente conseguido por Begoña Gómez porque, insisto, a mí la importancia de estos vuelos a la República Dominicana me interesan en este programa exclusivamente porque la acusación de Begoña Gómez está pidiendo cuenta de estos vuelos. Y me pregunto qué interés tiene, ¿no? Obviamente pueden estar detrás de alguna línea de investigación que les induzca la necesidad de tener más claridad acerca del motivo, de quiénes iban en esos viajes, de cuánto tiempo de duración tenían, ¿no? Y qué propósitos más o menos en República Dominicana. Habrá que hablar con las autoridades de la República Dominicana también. Pero en el fondo todo esto es muy turbulento, ¿no? Todo esto es muy turbulento. Y además recuerdo que creo que algunas de las operaciones y las reuniones se realizaron cuando estábamos en pandemia y que no podíamos salir de casa. Pero ellos sí podían salir de casa. Ellos sí podían. Tenían reuniones muy importantes y asuntos y negociados que tratar, ¿no? El caso Coldo, sin ninguna duda, esta panda de golfos y de golfas en el gobierno tuvieron la desvergüenza efectivamente de utilizar la pandemia, algunos para ganar dinero. Pero fue durante la pandemia cuando también se fraguó el caso Begoña Gómez. Porque recordemos que la individua hasta septiembre, si no recuerdo mal, de 2018, corríjame si me equivoco, pues la mujer del presidente se dedicaba a sus labores. Bueno, es una broma, pero se dedicaba a otras cuestiones. El Instituto de Empresa y toda esa ascensión de los negocios de la emprendedora Begoña Gómez son a partir de 2018. Pero ¿qué se fragua durante la pandemia, María Montero? Interesante aportación, William. Pues es una gran pregunta, María José, porque para que ella llegue a pedir justo al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, que el Ministerio de Industria legalizar la marca para ella, a su nombre, de transformación social competitiva, que posteriormente fue el nombre del máster y de la cátedra, esto realmente ya llega a este punto previamente por algo muy interesante que aparece también en el informe de la Complutense. Ella tiene relación con la Complutense a partir del 2012 y hace diversas funciones y por esas funciones ella sí cobra, no por la cátedra extraordinaria, que nadie cobra por esa cátedra extraordinaria, pero sí por diferentes funciones en la Complutense a partir del 2012, una serie de clases y bueno, al final, pues más o menos cobra alrededor de unos 39.000 euros. Pero ¿por qué voy a esto? Porque es en lo que se basa Complutense para luego contratarla para la cátedra extraordinaria. Dice, bueno, que tiene una trayectoria previa, pero si sumamos las horas de Begoña Gómez 2012, 2013, 2014, puede estar dando clase o hacer alguna función a Complutense alrededor de 15 o 20 horas al año, pero para el rector Goyasche sí fue motivo suficiente para contratarla para la cátedra extraordinaria. Y de ahí efectivamente primero legaliza la marca, la hace suya y posteriormente en el acta de noviembre del 2020 la Complutense, primera reunión, primera acta para crear la cátedra extraordinaria de Begoña, ahí es donde ella ya tiene la marca de transformación social competitiva a su nombre. Y otro detalle muy importante María José, y es que cuando se crea la cátedra extraordinaria de Begoña en ese acta que aparece reflejado octubre-noviembre del 2020, hasta febrero del 2021 no se nombra un co-director de la catedra que es obligatorio por reglamento de la Complutense, se crea la catedra de ella como directora sin co-director que obligatoriamente tiene que ser un profesor o alguien que tenga relación laboral con la Complutense. Eso sucede cuatro meses después y eso también está en las haces. Entonces, contestando tu pregunta, ¿cómo llega a esto? Porque ella va colaborando años antes y porque también están eventos tan importantes como ese evento mundial de turismo que hemos citado antes, 2016-2019 en San Petersburgo con la Yeset del Turismo, Lease Globalia, Lease Ministra, Ex-Ministra Reyes Maroto y todo lo que tiene que ver Iguacalúa, por supuesto, y bueno, pues y Barrabés y Empresas Afines donde ella ya tiene una conexión previa hasta llegamos al tema de la cátedra extraordinaria. Ella va poquito a poquito hasta que se sitúa en la Universidad Complutense. Desde septiembre recordamos de 2018 que es cuando verdaderamente, es cuando ella empieza a progresar profesionalmente. Le recuerdo que Pedro Sánchez fue presidente del gobierno en junio de 2018. Junio, julio, ya no lo... O sea, coincide perfectamente que ella progresa profesionalmente justo cuando su señor marido se hace con el poder político de España. Pero es que esto es un serial. Mire, hemos rebasado ya el Ecuador del mes de agosto. Sánchez y familia. Vamos a continuar hablando de la esposa del presidente del gobierno. Pero es que el presidente del gobierno tiene mucha familia y ustedes ya saben, porque nosotros se lo hemos contado en este programa que el hermano de Sánchez también, si tiramos de hemeroteca, tela marinera. Permítanme presentarles a Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien. No tan bien como tú, pero en fin, vamos tirando. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Caballero, hoy la verdad es que este programa especial dedicado a Begoña Gómez, sinceramente, esto es un serial sobre la familia de Pedro Sánchez, que una se pregunta cómo todavía puede estar en el Palacio de la Moncloa. Ahora resulta que Vox dice que quiere citar a declarar a la mujer de David Sánchez a Kaori Matsumoto, porque este individuo está casada, casado, perdón, con una mujer japonesa. ¿Qué busca Vox detrás de todo esto? Y sobre todo, don Roberto Centeno. ¿Qué pasa con la familia de este hombre? ¿Qué pasa con la familia de Pedro Sánchez, que a todos les ha situado en lugares de prestigio, con una pasta de padre y mi señor mío, pero es que todos están en la picota de la justicia? Bueno, vamos a ver. Yo, la verdad es que, puestos a preguntar, porque las preguntas tienen un límite, le diría al señor Abascal, que puestos a preguntar tiene otras preguntas mucho más importantes para los españoles, porque afectan directamente a nuestro bolsillo. Por ejemplo, la señora Monter, la ministra de Hacienda, que se ha jurado y perjurado durante años y la última vez, pues yo creo que hace 15 días, contra el acuerdo… Don Roberto Centeno, ya sabe usted la pasión que tengo por su persona. Sin embargo, esto es materia de otro programa. Vamos a centrarnos en el caso de Begoña Gómez, porque este es un programa especial, don Roberto. Usted, que además es un maestro de la comunicación, le ruego. No, no sé qué decirle, porque la verdad es que no creo que haya nada que esta buena señora, Kaori Masamuto, pueda decir de lo que se puede haber enchufado, pueda haber ganado al señor Sánchez. Insisto, perdóname que tenga que insistir en ello. Te digo lo mismo, te digo lo mismo, en cuanto a programas. ¿Por qué no hacéis un especial del tema catalán? Y del tema, por ejemplo… Pues no tenga ninguna duda, don Roberto Centeno, que de todos aquellos asuntos particularmente importantes y donde he calado en este país los telespectadores y usted mismo ya saben que el Mundo al Rojo siempre va a realizar ese programa especial. ¿Qué espera don Roberto Centeno con toda la información que tiene? ¿Qué espera del desenlace de esta tira cómica, si usted me permite, que es Sánchez y familia? ¿Qué espera finalmente de esta situación realmente delicada del presidente del gobierno cercado por, en fin, están en el ojo del huracán, el hermano, la esposa? Ojo que también el padre, vamos a hablar de él y con unas donaciones cuando menos sospechosas. Pues mira, querida María Jesús, pues no espero absolutamente nada. Y no esperen ustedes que me escuchen absolutamente nada. Porque es que se olvidan de lo más importante, que el psicópata, traidor de Sánchez, controla el Poder Judicial, controla a los jueces y, por lo tanto, no hay nada que tocar, le da lo mismo. No va a pasar absolutamente nada con la señora Sánchez, que en cualquier otro país tendría que haber dimitido, bueno, su marido, por supuesto, y todo el gobierno en pleno y ella estaría ahora mismo procesada. Pero no va a pasar absolutamente nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Se han marchado a Lanzarote a pasar unas vacaciones, han estado en Islandia, no sé cómo han ido a Hawái, porque ya han puesto ya con los jets que tienen a su disposición, que no es uno, sino varios, no solo es el Falcon, tienen también un 321 de Airbus, en fin. No va a pasar absolutamente nada. Están encantados de haberse conocido, porque han conseguido algo que para ellos era el 3 en raya, que llamaba hoy no sé quién en la 10 Yeti, en la prensa española, el 3 en raya, que es estar en la Moncloa, tener a un traidor vendido en la Generalitat y tener la Alcaldía de Barcelona. No sé para qué quieren eso, porque, bueno, en ese sentido tiene mucho más el PP, infinitamente más, porque ella, a pesar de todo, no tiene mayoría. Ahora que habla usted, don Roberto Centeno, ahora que habla usted de la prensa nacional, me consta, además, que usted es hombre ilustrado en la prensa internacional, hoy estamos haciendo este resumen en torno a este caso. ¿Cómo podría, en resumir, don Roberto Centeno, para nuestros telespectadores? ¿Cómo ha tratado la prensa internacional este bochornoso caso de Begoña Gómez y lo que tiene que ver, naturalmente, con el presidente del gobierno? Me interesa enormemente, a través de usted, poder resumir esa opinión sobre, en fin, qué imagen está dando España. No le han prestado prácticamente atención. La parte de la prensa internacional que ha tratado el tema de Begoña Gómez, que no el de la cátedra, ni el de los enchufes, ni el de las cartas, que ha sido Paris Match, en Francia, ha hablado de otra cosa. Ha hablado de las relaciones con los narcoterroristas venezolanos y del camino de la droga desde Venezuela a España, donde su marido ha dejado abiertas las puertas y ha puesto una alfombra roja para que los narcoterroristas traigan toda la coca que quieren. Son los venezolanos ahora mismo, el cártel de los soles, es decir, los mil generales de Maduro, son los que tienen prácticamente la mitad, la mitad, venden la mitad de la droga de Europa que pasa a través de España. Antes pasaba a través de Rotterdam, pero ahora el sur de España ha sido la puerta de entrada. Sobre ese asunto, además, Roberto Centeno, dedicamos un especial sobre el narcotráfico de enorme interés y, efectivamente, tal y como se está diciendo… Entonces, María Jesús, no dice nada. La prensa internacional está en otras cosas y lo único que le preocupaba ahora a la Comisión Europea, que le deberían preocupar también estas cosas, es que no se difundiera la entrevista que hizo Elon Musk a Donald Trump, lo cual manda narices. Muchísimas gracias, don Roberto Centeno, un enorme placer, como siempre, tenerle en el programa, en el Mundo al Rojo, tanto en sus programas habituales como en los especiales. Gracias, don Roberto. Buenas noches. A vosotros. Buenas noches. Hablaba don Roberto de las cartas, de las cartas de recomendación, porque Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno o la presidenta, según Pachi López, recordáis, ¿verdad? Firmó cartas de recomendación. ¿Eso qué significa William Cárdenas? Que la esposa de un presidente del gobierno firme cartas de recomendación. ¿Esto qué significa? Yo creo que el decoro en una función y en el desempeño de una representación tan importante impone una conducta ética que inhiba ese tipo de recomendaciones. O sea, tú sabes que tu condición de esposa del jefe de Estado, bueno, pues puede influir de una manera indebida en una decisión determinada. Pero pasa un poquito el tema por no estar regulado ese rol, ¿no? No estar regulado ese rol. Pero hay cosas que son de cajón. Hay una ética y hay una conducta moral que te obliga a manejarte de determinadas maneras. María Montero, ¿a quién iban dirigidas esas cartas de recomendación? Esas cartas de recomendación era para apoyar a Barrabés, que está imputado también como Begoña en este caso. Es decir, porque se presentaban las licitaciones públicas, en este caso para la entidad de redes, que depende del gobierno de España, y se presenta con unas UTEs y efectivamente resulta adjudicatario de varios millones de euros. ¿Qué sucede? Que, claro, cuando empieza este caso y se habla de presunta tráfico de influencias y corrupción los negocios, claramente es la imputación que realiza el juez Penado en el caso Begoña hacia ella, bueno, pues se podía discutir más o menos cómo era esa relación. Evidentemente la administración pública no recoge cartas de recomendación, eso también lo hemos discutido. Y además los tribunales de adjudicación y los plegos son realmente estrictos y severos y nadie puede ir con ningún enchufe, ningún concurso público, eso lo sabemos todos bien. Pero ya partiendo de esto, ahora a través de este informe de la Complutense, donde Barrabés está muy presente en la Cátedra Extraordinaria de Begoña... Como colaborador de la Cátedra. Claro, ya podemos establecer que la relación es mucho más fuerte de lo que a priori parecía con esas cartas de recomendación y que realmente ella también lo recomienda para su Cátedra Extraordinaria y de hecho forma parte de ella. A través de su página web y a través de una mesa de trabajo y a través de unas avendas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un personaje periférico en la vida de Begoña Gómez, sino que es muy importante puesto que está en la Cátedra de la Complutense y es con la persona con la que ella cuenta desde el principio. Por tanto, habría que situar las fechas de las cartas de recomendación con la participación de Barrabés en la Cátedra Extraordinaria y ver si realmente hay una conexión incluso en el tiempo. Puede ser un tú me das yo te doy, presuntamente. ¿Por qué él participa en la Cátedra de Begoña? ¿O él ayuda a Begoña en su Cátedra y posteriormente ella le recomienda o ha sido previa el apoyo? Yo desconozco las fechas pero eso también sería un punto de investigación. Un punto de investigación, señoras y señores. Es cómo es posible, ¿verdad? que alguien dirija una Cátedra o dirija una Cátedra sin tener la más mínima licenciatura. Que vamos a ver, como mujer de negocios no hace falta tener titulación. Ahora bien, para ostentar una Cátedra, para tener la cara dura de convocar alumnos para enseñarles precisamente a alguien que está muy por debajo en su titulación académica, vamos que cualquiera de los alumnos que compraban este máster que promocionaba la señora Begoña Gómez, que por cierto lo sigue promocionando. Ahora se lo cuento que se van a quedar helados porque esto yo no lo entiendo. Como diría Jesús Ángel Rojo, esto es de Aurora Boreal. Pero oigan, llama poderosamente la atención, Paul Victoria, que esta señora, que la señora del presidente del gobierno, ostentara una Cátedra sin la más mínima licenciatura. Eso son las mieles del poder. Qué bonito. Eso es cuando uno tiene el poder, todo es miel. Entonces hasta el que no tiene ninguna titulación universitaria se le pone casi en el top de la cátedra universitaria. Y no se le pudo poner como directora porque ya hubiera sido un escándalo tremendo. Entonces tocó ser codirectora para por lo menos camuflar y maquillar un poco el tema. Pero sobre todo yo lo que iba a decir era respecto de esas cartas de recomendación, cuando ella, digamos, no era nadie socialmente hasta que su marido llega al poder y entonces ella se puede dar el lujo de escribir cartas de recomendación para distintos negocios, subvenciones, contrataciones, etc. Es lo que muestra el sistema en el que estamos, que es un crony capitalism, que es un capitalismo amiguista y no solo amiguista, sino familiarista. O sea, entre parientes, amigos, etc. Es esa donde el Estado le da subvenciones, rescata empresas, da contrataciones a los amigos de los que están dentro. Entonces es donde los empresarios no salen adelante porque de verdad el mercado lo quiere, porque de verdad sus productos son buenos de calidad o económicos, sino porque es el poder aliado con esa parte empresarial que beneficia a esos empresarios de manera antimercado. Escuchando a Paul Victoria, recordaba, creo que es verdad, señor William Cárdenas, en los regímenes comunistas donde se firman las cartitas de recomendación y después lo que usted diga, presidente. ¿O me equivoco? No, no, totalmente. Es que Paul ha hecho la descripción del proceso de transición que ha vivido el Partido Socialista Obrero Español, que aunque en otra época o en alguna época de su historia ha tenido agujeros negros, ¿verdad? Pero es que ahora es el proceso de transición del Partido Socialista Obrero Español al socialismo del siglo XXI. Es la impregnación, es ponerte la chaqueta... La chaqueta chavista, Castro chavista, de lo que estamos viendo nosotros allá en los pueblos americanos donde todo se ha contaminado de esta manera, para nosotros es familiar. Verlo aquí en España nos causa auténtica... Porque ha habido un deterioro de las instituciones en España. Total, total. De manera que cada vez se parece más a una dictadura chavista, a una república bananera. Por eso quería hilvanar esas cartas de recomendación, investigadas naturalmente, a Begoña Gómez con esos regímenes comunistas donde todo vale y donde cualquier firma naturalmente hace que la gente se cuadre. Porque al final, querida María Montero, tú que eres una mujer de profundo conocimiento en este caso, al final, Begoña Gómez, tú me puedes contar qué es. O sea, qué titulación tiene, qué estudios ha realizado, cómo es posible efectivamente que el rector de la Complutense y la propia Complutense, que efectivamente han sido seis premios Nobel los que han estudiado en esa universidad. Oiga, oiga, haya pasado por el aro de esta manera. Por favor, ¿qué ha estudiado Begoña Gómez? Cuéntanoslo. Pues que sepamos, y además es una información que Policología Regital hace tiempo, yo creo que fue el primero que ha hablado del currículum, que sepamos hasta la fecha no puede acreditar ninguna carrera universitaria. Y es curioso que para crear una cátedra extraordinaria, el reglamento de la Complutense, cuando se trata de personal ajeno a esta entidad, como es el caso de Begoña Gómez, tiene que ser justificada por motivos excepcionales a los cuales el rector, el propio rector, tiene que acreditar. Bien, la respuesta que se da también por transparencia, que forma parte ya del caso, que ha sido depósito a este documento ante el juez Pignano, está diciendo por su trayectoria, trayectoria, y porque ya tenía vinculación previa, como estaba explicando antes, en la Universidad Complutense del 2012. Porque ahora si sumamos las horas de participación de Begoña Gómez, la Complutense del 2012 hasta el 2021, como comentábamos anteriormente, 25 horas al año, 15, 10... Van sumando. Pero en realidad, a la pregunta de Begoña Gómez, exactamente qué es la vida, además de la esposa del presidente del gobierno, y la hija de una persona, ¿verdad?, que se ganaba la vida regentando saunas gays, que por cierto, una reflexión y dice, la formación, todo es verdad, estamos impregnados por la familia en la que hemos nacido. Oigan, Begoña Gómez, su infancia, su adolescencia y su juventud, bueno, pues está impregnada de un ambiente familiar, en el que el papá, que además les daba muy buena vida, y me consta, pues regentaba saunas gays, y a mí me... vamos, creo yo que no harían, ¿verdad?, una declaración de rehen... vamos, pienso yo... Pero ella, además, ella misma trabajó en la parte de contabilidad de la organización, entonces, o sea, ella misma tuvo que haber participado del intríngulis, de la sangre que corre por las velas de un negocio, que es el dinero, el flujo del dinero. Y me pregunto, y digo yo que, anda que no se habría planteado en algún momento Begoña Gómez, que efectivamente llevo la contabilidad de un negocio de saunas gays en Madrid, que un día ostentaría una cátedra extraordinaria de la Complutense, María. Imagínate su papá, lo que pensaría, su padre, mira, mi hija, la he llevado a lo más alto, ¿verdad? Es verdad, efectivamente, ¿no? Le he llevado a lo más alto. Begoña Gómez no es más que la mujer del presidente del gobierno. Bien, no sabemos qué va a pasar con estas querellas, no sabemos si finalmente puede incluso archivarse el caso. Estamos en un régimen comunista y esto es muy peligroso. Pero oiga, la inmoralidad, William... Es terrible, es terrible. Antes de... Utilicé, tal vez no era la palabra adecuada, turbulenta, ¿no? Pero es turbia, en el fondo... Y turbia y turbulenta. Y turbia y turbulenta, mira. Pero a esa última reflexión que se ha hecho, yo creo que hay otro lado en el que todo lo que está pasando tiene que invitar a una gran preocupación y a una profunda reflexión. O sea, resulta que estas instituciones educativas, empresas importantísimas, yo me imagino esos consejos de administración, ¿cómo estarán, cómo se sentarán allí los señores para decir, caramba, ¿en qué lío nos hemos metido por avalar todas estas operaciones en donde esta...? Por obra y gracia del presidente del gobierno. Claro, claro. Por obra y gracia del presidente del gobierno. Claro, en donde se establece ese necesario vínculo al que estamos llegando ahorita, ¿no? O sea, saunas... En esto lleva mucho de la noche. Y ahora cátedras en la universidad. Extraordinarias en la computación. Empresas, empresas, empresas con una solidez. Además, instituciones educativas con un rigor... Caramba, qué terrible, qué terrible. Que se lo piensen. Ha emponzoñado a la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, hay un dato también increíble, ¿no? Y es el papel de los funcionarios de la Universidad Complutense. Porque las facturas, por ejemplo, también que hemos sacado a la luz, gestionadas por Begoña Gómez con su firma digital, las hemos publicado, forman parte del procedimiento. La Complutense reconoce que no tiene ningún tipo de relación laboral con ellos y, por tanto, no participa en una gestión administrativa de la Complutense. Sin embargo, ella gestiona diversas facturas para su propia catedra, ¿no? Y las gestiona con empresas externas a la Complutense. Pero también está el tema de los funcionarios, interventores. Hay un comité de gestión, de seguimiento de la Cátedra Extraordinaria de Begoña. Tenemos al exbizorrector Juan Carlos de Odario que declaró el juzgado número 41 ante el juez Pignado en calidad de testigo y dijo que fue el rector Joaquín Goyache que ya está imputado el que le encarga la Cátedra Extraordinaria. O sea, ya tenemos un rector enfrentado a un exbizorrector. Tenemos que existen estas actas que el propio exbizorrector de Odario realmente está presente, es el presidente de estas reuniones, las está firmando, está avalando. Es decir, la cúpula de la Complutense tiene un problema ahora de imagen de cara a los estudiantes, de credibilidad. Y además es que por esta regla de tres cualquier persona de España podría hacer una Cátedra Extraordinaria aunque no tenga una carrera, aunque no tenga una licenciatura. Esto también abre la caja de Pandora también de cómo se concede en este país a través de esta universidad de renombre internacional las Cátedras Extraordinarias. La verdad es que en España está absolutamente fracturado el principio de igualdad escuchando a María Montero, bueno, más allá de la amnistía y de todo lo que este programa le cumple de rendida cuenta, pero efectivamente, o sea, ¿cómo vamos a ser todos los españoles iguales? Ni ante la ley, ni ante la Universidad Complutense de Madrid, ¿no les parece? Hablaba William de empresas importantes, avalando, todo exclusivamente a dedo del presidente del gobierno. Pero ¿cómo vamos a ser todos iguales? Ni siquiera empresarialmente podemos ser iguales porque a mi empresa no la rescataron en periodo de pandemia. ¿Cómo hay Europa, verdad? Y en cambio a Globalia sí la rescatan, es que no hay igualdades. Si eres amigo de la familia del presidente, entonces te rescatan. Si no eres amigo, entonces no te rescatan. Y creo que, bueno, esto yo hago una crítica general al Estado, a la forma del Estado, porque creo que podemos criticar que se haga de esa manera, pero es que para mí la raíz es tan es que eso, que es que no deberían existir esas subvenciones porque eso se presta, por muchas razones, pero entre otras porque se presta a que se favorezca a los amigos del gobierno y del poder. Presuntamente, ¿cuántas subvenciones se han podido realizar en España con nuestro dinero desde el dedazo de Begoña Gómez? Presuntamente. Y enlazó también, y comparto lo dice, porque cayeron muchas empresas en la época de la pandemia, pero es que además, ¿de dónde nace el caso del Tito Berni, otro diputado, en este caso Canario Bernardo Fuentes, diputado en el Congreso, que tuvo que dimitir porque en plena pandemia estaban esas reuniones con trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera? Bochornoso, realmente, realmente bochornoso. ¿Qué vuelve a explicar el Partido Socialista? Bochornoso, y tiene que ver con el Partido Socialista, naturalmente Begoña Gómez como mujer del presidente también. O como la presidenta, vuelvo a repetir, que se le escapó de los labios, se le escurrió, ¿verdad? A Patsy López queda un juego extraordinario. Vamos a seguir hablando de Begoña Gómez, vamos a hablar del hermano de Pedro Sánchez. La verdad es que cada vez hay más noticias en torno a él y la verdad es que es el colmo del despropósito, una vez te das cuenta que el principio de igualdad está absolutamente roto. Pero estamos en verano y alguna buena noticia les tenemos que contar desde aquí, ¿verdad? Están en la playa y de pronto quieren perder un par de kilitos, o están en la piscina, o están en la montaña, pero que hay que lucir palmito, pues en 48 horas pueden caer 2 kilos. Yo les voy a contar cómo y les voy a sugerir qué. Si les gustaría perder esos kilillos de más, esos 2 kilos, vamos a ponernos por caso, volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban, pues ese bikini, esas bernudas, ese vestido que de pronto aparece ahora en la maleta de vacaciones y caray, no me puedo abrochar el botón. Bueno, pues Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de perder esos 2 kilos de más. Hombre, es que en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express, te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos en nada. Ni se muevan. Acompáñenos en la recta final, que es de agárrate y no te menes. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.